... Muchísimas gracias a todos los presentes por compartir con nosotros este momento, esta conferencia que viene a demostrarnos que las cosas son posibles, que hay grandes profesionales con gran vocación como es el profesor Solí, que cree que lo imposible también se puede realizar, que hay grandes personas como es Manolo Santa Cruz, que con su voluntad, con su tesón, son un ejemplo a seguir. Yo creo que nos mueven muchas cosas dentro cuando sabemos la superación y la voluntad y sobre todo el conocimiento y la experiencia. Una mezcla que lleva además al arte y lleva al sentimiento, me consta, está hablando también con Manolo y me ha transmitido lo que para él es el flamenco. Pues eso, gracias al profesor Francisco Solí, gracias por supuesto a los cursos de verano y a todo el personal de cultura que sabe elegir con mucho acierto, pues todas estas conferencias que vienen a nutrirnos, que vienen a formarnos, a hacernos más sensibles y sobre todo eso, a que el mundo de la discapacidad, que es un tema social, yo considero en este bagaje que llevo como presidenta del Consejo Local de Personas con Discapacidad, he aprendido que la discapacitada es la sociedad, porque no sabe realmente incluir a las personas que tienen dificultad. La sociedad es de todo y la sociedad tiene que buscar la solución. Así que, con esta introducción y mi forma de sentir este mundo, porque lo he vivido y estoy muy cercana a él, cedo la palabra al profesor Solí y que nos va a demostrar efectivamente que todo es posible con tesón y con voluntad y por supuesto con la formación y la experiencia con la que nos va a deleitar y nos va a enriquecer a todos nosotros. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al profesor Solí, muchísimas gracias a Manolo Santa Cruz por elegir San Roque para hacer la presentación de su primer disco flamenco. Gracias Manolo también. ¿Vale? Cedo la palabra al profesor. Voy a ver si soy capaz de exponer lo que tantos años hemos estado trabajando y seguimos trabajando. Creo que hay profesores aquí, o por lo menos personas muy interesadas en la educación. Yo soy maestro, me siento maestro, pedagogo, fonodiólogo, logopeda, orientador y todo lo que haya que ser. Y creo en la teoría en tanto en cuanto se lleva la práctica desde dentro de la persona hacia afuera. Lo que ha dicho aquí la consejera Mercedes, de que creo que la discapacidad, la discapacitada es la sociedad. Sí, comparto esa idea, que verdaderamente la discapacitada es la sociedad. Estoy seguro. Porque si la sociedad desde el principio no hubiese sido discapacitada, no estaríamos hoy aquí. La voluntad hecha a voz es, no es solo, como pone esa diapositiva, el título de una conferencia. Es el lanzamiento. Fijarse que he trabajado sobre las letras incluido en el color para que lleve un mensaje, el propio color, el color de las letras y el formato de la letra. Es el lanzamiento de un disco conseguido con esfuerzo, con trabajo y constancia. Voy a intentar no emitir dos palabras que cada vez que presentamos a una persona con discapacidad me chirrían en los oídos. Mira, aquí te presento a fulano de copa, es tal cosa. Yo he trabajado muchísimos años y sigo trabajando con chicos y chicas que padecen dislexia, que tienen una dislexia, que tienen un problema de rotacismo o simplemente pues que tienen un problema de conducta. Y entonces que yo sepa cuando esos chicos y esas chicas, hoy hombres, mujeres, han crecido no digo mira, aquí te presento a Juan que dislexico, mira, aquí te presento a Pepito pues tartamudo o aquí te presento a fulanito discalcúlico. No. Entonces, voy a tratar de no pronunciar esas palabras. Voy a hablar del caso que hoy nos trae aquí. No es el final de un proceso, es el comienzo de una andadura. Ese es el reto que tenemos ahora. Bien. Empecé aquí en Cádiz a los 20 años de maestro y me he tirado muchísimos años en el colegio de Alcarce que lo conoceréis todo el mundo, los gaditanos, que está frente a la caleta, un edificio que está frente a la caleta, que está abandonado totalmente. Dicen que van a construir un hotel, ni lo creo y espero que que sea, que construyan el hotel, lo dudo y siempre he estado a favor del ser humano. Creo en la persona y digo de la persona sin prepotencia de ningún tipo que somos dioses. Que nacemos con las dificultades que nazcamos pero nacemos únicos, irrepetibles. Únicos e irrepetibles. Y que la sociedad, la escuela, procura llevarnos con todo mi respeto al que no piense igual que yo, con todo mi respeto, llevarnos como si fuésemos una jauría de perros o un conjunto de animales y no es eso. Somos únicos. Yo soy abuelo ya, tengo dos nietos, observo a mis nietos y hay que ver con la riqueza que nace la persona y cómo lo tegiversamos, cómo lo retorcemos, cómo lo hacemos fruto de nuestras dogmatizaciones, de nuestros esquemas, de nuestros complejos, de nuestras mentes que se nos han ido retorciendo por una u otra circunstancia. Cuando lo más bonito que hay es respetar al niño tal cual, acercarse a él y acercarse con cariño o sin mismosidad de ningún tipo. Pues, este mapa que tienen ustedes aquí nos pone las funciones y la división de los hemisferios, más de uno de ustedes lo sabrán, del cerebro. Sabemos, está demostrado que el hemisferio derecho del cerebro es donde está registrado, donde se desarrolla la perpicacia, la percepción tridimensional, el sentido artístico, la imaginación, la imaginación, la imaginación. Eso que algunos de ustedes que veo aquí que son más jóvenes que yo, pero que más de una vez estoy seguro que le habrán dicho niño, niña, este chico, esta chica tiene más grillos en la cabeza. En el momento que ha empezado el chavalito, el chavalita a pensar por sí mismo, pues entonces tiene grillos en la cabeza a inventar, a crear, a fantasear, ¿no? Pues la imaginación, el sentido artístico, el control de la mano izquierda y la función del hemisferio izquierdo, es donde se desarrolla la habilidad numérica, las matemáticas, el lenguaje, el razonamiento, el razonamiento, el razonamiento, el razonamiento, el pensar, el deducir, el lenguaje, hablado, las habilidades y evidentemente el control de la mano derecha. Eso que lo tenemos, esto es un mapa bastante antiguo, no es nada nuevo, pues sin embargo lo olvidamos, los profesores, los padres lo desconocen, muchos padres, muchos padres y madres lo desconocen, como es lógico, ¿no? y cuando nos ponemos y recibimos a un chico en la clase, lo primero que hacemos es, yo me he reído mucho, lo he pasado muy bien en Cádiz, ese sentido del humor que tenéis los raditanos y lo he pasado muy bien concretamente en Valcarce, ¿no? Y muchas veces con mis amigos, los más críticos en aquella época que empezamos, pues decíamos, mira, hay 40 pollitos, cada pollito en su pollera, 40 pollitos, 40 niños, allí todos a la orden de la batuta, ¿eh? del maestro o de la maestra. No, yo no veo esa educación con todo lo que ha hecho. No, 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 ¿por qué en tiempos no muy lejanos se ataba, y eso lo sabré de ustedes, se ataba la mano izquierda a la silla porque no podía escribir un chico, una chica con la izquierda? Eso lo saben ustedes. ¿O por qué solamente se desarrolla el hemisferio derecho, la mayoría, si nos fijamos en estas puertas que hay aquí, la mayoría de las puertas están puestas, instaladas, para facilitarnos la apertura solamente a los diestros? ¿Por qué se desarrolla solo y exclusivamente una serie de materias? ¿Por qué se explica una serie de materias? ¿Por qué se trabaja sobre una serie de materias? Pero voy un poquitito más allá. ¿Por qué los niños no se han pegado tortas por ir al colegio? Hace poco me decían unos padres, el niño no lee, mire usted, y le preguntaba ¿y usted leen? ¿Nosotros? Y me apostilló el padre con treinta y tantos años. Hombre, a mi edad a leer yo. Bueno, pues, mira, tu edad no era muy mayor para leer, incluso con noventa años, noventa y cinco, ciento cincuenta años, tampoco era muy mayor para leer. Entonces, ¿por qué desarrollamos solo y exclusivamente un hemisferio más que otro? ¿Por qué no probamos a desarrollar ambos hemisferios? ¿Por qué no probamos, practicamos a manejar con ambas manos la pelota, con ambas piernas? ¿Por qué no lo hacemos? Pues, por una diapositiva que tengo es la penúltima diapositiva que tengo. Porque nos es más seguro trabajar con el hemisferio que tenemos preponderante, está claro. La voluntad de Chabot es actualmente la exposición de un trabajo procedente de un proyecto abierto. Recuerdo cuando los padres de Manolo, de Manuel Romero Camacho, Manolo de Santa Cruz, me dijeron quiere ser cantado. Yo he sido totalmente negado a regalarle nada ni a mis hijos que tengo dos y mucho menos a mis alumnos. lo tienen que ganar. En mí está como profesional que el niño se pegue torta por ir a mi clase. Torta, que disfrute leyendo, que disfrute haciendo lo que le gusta y lo que no le gusta me encargaré yo de que le guste. Me encargaré yo, para eso soy un profesional de la enseñanza. estoy obligado a hacer disfrutar al niño con el aprendizaje, a descubrir. Y para eso necesito una persona sin fijarme en limitaciones, sin fijarme en una persona, una persona, unos padres, padre-madre, más adelante veremos los distintos tipos de familia que hay, como es una realidad tenemos que aceptarlo. y también unos espacios, unos espacios televisivos que ha recorrido Manolo, foros, asociaciones culturales, Peña, etcétera, etcétera. De ahí, de ahí, el título o el sustítulo de por una educación sin discriminaciones, no sin discriminación, no es en singular, sin discriminaciones. Hay muchas formas de discriminar a una persona, muchas, muchísimas formas. Entonces, una educación sin discriminaciones que pase por el desarrollo de las capacidades de la persona infante o adulta al margen de sus limitaciones y por encima de ellas. Siempre se ha dicho que más el que quiere que el que puede y es verdad. Manolo quiso ser cantado, cantado flamenco. Siempre contando con sus tiempos y saben ustedes lo que se dedica a la enseñanza a que me refiero. se pone un examen desde pequeñina, se pone el examen y tiene tanto tiempo para desarrollar ese examen. Hay chicos y hay personas, todas las personas, necesitamos un tiempo, nuestro tiempo, no tu tiempo, sino el mío para desarrollar. unos necesitamos más tiempo, otros menos. Eso no va en base a la capacidad solamente, la capacidad que tenga la persona, va en base a una educación, a una educación y a una cultura basada en el conocimiento del espacio y el tiempo. ¿Qué hacemos cuando el niño entra en primero de primaria? Pues lo primero que le ponen es pues a leer una serie de rayas, la I con el puntito, la O, unos jarabatos que le sabe a nada. El niño está acostumbrado a leer desde que nació y lo veremos en diapositiva más adelante. La persona desde que nacemos nacemos leyendo y como claro, todos estamos pensando en el libro, no, nacemos leyendo, ahora mismo me estáis leyendo vosotros a mí. Y la necesaria colaboración de los elementos de la familia. Sin la familia no hay éxito ni en la escuela ni en ninguno de los aprendizajes que nos propongamos alcanzar. O sea, padre-madre, madre-madre es una realidad actual, padre-padre es una realidad actual, nos guste o no nos guste, familia monoparental es una realidad actual, nos guste o no nos guste, u otro tipo de familia que por accidente surjan, por accidente o por formación de acuerdo a los elementos que compone esa familia. Donde hay un crío, una cría, está rodeado de una familia de un tipo o de otro. Y sobre esa familia es sobre la que tenemos que trabajar no solamente psicólogos, pedagogos, sino el maestro, el maestro. Entonces, estamos hablando de los tres pilares fundamentales de la educación. Familia, el tipo que sea, sociedad y escuelas. No escuelas, escuelas. porque la familia es un tipo de escuela. La sociedad tiene tantos tipos de escuelas como pueblos, barrios, zonas, hay en el espacio donde se desenvuelven niños. Y la escuela, en la escuela, con los distintos tipos de enseñanza que hay sin parte. la persona educando, padre, madre, 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 padre, padre, los espacios televisivos y luego llegan las escuelas, lo que entendemos por escuela. Y en las escuelas se imparten y se aprenden unos conceptos, unos conceptos que empiezan el aprendizaje por identificando identificando, o sea, es decir, numerando, midiendo, observando para poder identificar ese concepto. Reconociendo, reconocer, revolver a conocer, o sea, conocer y volver a observar y volver y volver. Yo digo que para enseñar cualquier concepto hace falta para la repetición pero la misma letra con distinta música. Mientras comíamos al mediodía oía a Juan Carlos y al guitarrista hablar y decía bueno, pero esta letra se puede interpretar por soleares, por seguirilla, por fandango y es verdad, una misma letra se puede interpretar por distintos cantes, por distintos palos, lo mismo la enseñanza. Y tenemos que pasar a la tecnología que es el primer vídeo de cuando conocí a Manolo. ¿Qué prueba le hacemos a Manolo? Primero la direccionalidad del aire. y el mucho se puede así y ya si hay que정 y la van a intentar y van a cantar muy bien y bien muy bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias. La direccionalidad del sonido, esa fue la, se podría decir, el único impedimento que le podía poner al padre, decía, es que si le hago la prueba de la discriminación auditiva y el niño, pues va para adentro, va para adelante, vamos, se canta con los oídos. La direccionalidad del sonido, la direccionalidad del sonido, la direccionalidad del sonido, va para adelante, vamos, se canta con los oídos. La direccionalidad del sonido, la direccionalidad del sonido, va para adelante, vamos, se canta con los oídos. La direccionalidad del sonido, la direccionalidad del sonido, va para adelante, vamos, se canta con los oídos, va para adelante, vamos, se canta con los oídos. En esa prueba de inflar el globo solo y exclusivamente con los labios, lo que trato es de ver la fuerza que tiene el chico, la fuerza que tiene el chico en la mandíbula, en la boca, en la lengua. Y entonces es algo que tenemos que desarrollar, evidentemente. En esa prueba, la prueba que más me fijo es, no ya en cómo vocaliza el chico, cómo no vocaliza, conozco una niña y la tuve de alumna en educación de la voz hablada y cantada, que nació, y prácticamente desde que nació, pues la niña cantaba, vamos, yo le decía a la madre, es que la pariste y salió la niña bailando y cantando, ¿no? Bueno, pues cantando se entendía perfectamente y luego hablando no había forma de entenderla. Me decía unas farfulladas que no me vea. ¿Por qué? Porque había desarrollado más la voz cantada que la hablada. Bien, seguimos con lo de aprender el concepto. Identificar, reconocer, clarificar, describir y comparar objetos, sucesos o ideas. Identifica, identifica, Manolo, perfectamente, cualquier palo, cualquier cante, perfectamente, perfectamente. Reconoce cualquier palo, cualquier cante, perfectamente. Clarifica, analiza, clarifica, analiza, estudia, y te lo describe con el lenguaje que ya más adelante explicaremos, ¿eh? Pero lo describe, y compara, y compara cualquier palo, cualquier cante, cualquier tema del que se está hablando, perfectamente. Bien, ahí tenemos una sesión del hemisferio cerebral derecho que controla la coordinación motriz del lado izquierdo del cuerpo. Manolo es diestro, ¿verdad? Manolo es diestro. Ahora cuando le vean ustedes cantar ahí abajo, lo van a observar también en el vídeo si tenemos la suerte de que se vea, que creo que sí, pues Manolo se expresa perfectamente con una expresión corporal cuando canta, que transmite, que transmite, que transmite lo que siente al cantar el tema que está interpretando. Y esto, insisto, no solamente se debe a mi trabajo, cuidado, se debe a nuestro trabajo. Insisto, primero, al trabajo de los padres que pusieron, y que desde aquí les agradezco una y mil veces más, la confianza que depositaron en mí, pero también les agradezco que la hayan depositado en otros profesionales, como en los colegios, los colegios donde ha estado Manolo. Ha estado en su pueblo hasta sexto, séptimo, y a partir de ahí, en un pueblo de al lado, en el centro, María Montessori, que ahora la veréis también en una de las películas, ¿no? El trabajo, un trabajo coordinado, es un trabajo bien llevado. Bueno, pues el hemisferio cerebral de derecho controla la coordinación motriz del lado izquierdo. O sea, yo cojo un vaso como aquí, ¿entendido? El izquierdo coordina, el derecho coordina el izquierdo, y el izquierdo coordina el derecho. Tenemos, lo sabéis, los nervios cruzados. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? Este de ahí es el... ¿Eh? ¿Y qué tiene que ver esto para el cante? Claro que tiene que ver. Ahí es el otro ritmo. Observen, por favor, voy a ver si consigo parar la imagen en donde nos interesa. Observen, el funcionamiento de las cuerdas vocales de Manolo. Vibran correctísimamente. Observen, se verán ahí. Trataré de poner la flecha. ¡Viva! 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 Observen. Todavía no vibra. ¿Eh? Ahí. Observen el movimiento de las cuerdas vocales, ¿eh? Que vibran correctamente. Para emitir el sonido de una forma adecuada. ¿Eh? ¿Eh? Observen, ¿eh? ¿Eh? Luego... Tenemos todos los recursos necesarios para que el chico se embarque a cantar, ¿verdad? Ahora, ustedes saben, nacemos, nos ponen los pañalitos, nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿eh? ¿Cómo tenemos que andar? Incluso hasta no eligen el color. El color rosa para las niñas todavía, ¿eh? Todavía con esto de la igualdad, pues, hemos avanzado, ¿eh? El color rosa para las niñas todavía, ¿eh? ¿Eh? El otro para los niños, esto para niños, esto para niñas. O sea, que ahí sí caminamos, si seguimos caminando por ahí, y seguimos caminando, ¿eh? Vamos a matarnos todos y a ver si quien pueda. Bueno, pues, yo creo que eso es una educación, evidentemente sexista, ¿no? Discriminatoria, totalmente, ¿no? Porque este color es para un chico y el otro es para una chica. Porque este es para... Lo veo así, ¿no? Y, evidentemente, y verticalista, ¿no? Entonces, cuando somos pequeños, pues, no sabemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí, descubrimos a nuestra madre, a nuestro padre, que son por dos ojos, que nos miran, que nos miran hacia la cuna, estamos metidos en la cuna. Alrededor de esa cuna tenemos una cosa plana, amplia, grande, parece que tierna, ¿no? En la cama, el cuarto. El pasillo, el salón, la entrada al piso, el relleno de la escalera, la calle, el barrio, la ciudad o el pueblo, ¿verdad? Y vamos descubriendo todo lo que hay en nuestro alrededor. Llevamos una espiral perfecta. Porque nacemos, a pesar de nuestras limitaciones, nacemos perfectos. Entonces, en lo que mente se refiere, en lo que observación se refiere, ¿verdad? Entonces, y perfectos en todo, puñetas. He dicho antes que somos un dios, somos dioses. Somos únicos, somos irrepetibles. Entonces, ¿por qué cuando llegamos a la escuela nos cogen y nos enseñan de forma vertical? Hay un señor, una señora, que le digo mi señor o profe o maestro, ¿no? Y que, o que lo llamo por su nombre, pero que me está diciendo, me está impartiendo, me está llevando el conocimiento de unos conceptos de forma vertical. De la A a la Z, ¿por qué no me siguen dejando, por qué no me dejan y me permiten que yo vaya descubriendo esos conceptos? La educación que hemos recibido, por lo menos yo, es una educación verticalista. La espiral, el yo ese que hay ahí en el centro de esa espiral, es el que parte el mundo que voy descubriendo. Yo voy descubriendo en un principio, al nacer y cuando ya tengo algunos años, la única persona que existe en el mundo soy yo. Y a partir de ahí, pues, ya vamos descubriendo paso a paso, todo y cada uno de estos espacios y personas que hay que nos rodean. Bien, pues, esa espiral, lo mismo que todos los que estamos aquí, hay tantas espirales como personas, ¿no? Y una de esas espirales la inició Manolo. Y la inició con unos padres, un padre y una madre, que a él, que le he pedido permiso antes para poder decirlo, que a él, el padre, no ha ido a la escuela. Y muchas veces le digo, ni puñetera falta que te ha hecho. No ha ido a la escuela. Sábelas perfectamente. Y una persona muy respetuosa, una persona que ha sabido acoger a su hijo y que ha sabido darle todo aquello, sin mimo, todo aquello que el chico le ha ido demandando. Y una madre, que no me vea, se escapa, ¿no? Pero el padre, que no ha ido a la escuela, le ha sabido dar a Manolo esos conocimientos propios de la casa, propios del hogar. Y Manolo, no lo digo, eso le pueden hacer una prueba, Manolo, hoy por hoy, es un chico que no tiene una falta de ortografía. Vamos, algunas faltas que tiene son faltas de palabras que posiblemente desconozca, posiblemente o no, seguro, claro está, ¿no? Pues posiblemente la espiral esa sea una espiral, la espiral de Manolo sea como más completita que muchas otras espirales que conocemos. Esta es la primera actuación de Manolo. Esta fue la primera actuación de Manolo. ¡Suscríbete al canal! Una noche en mi mañana se va a tratar En la cuidad de ellaissy de la verdad No, pero lo que necesita La pared del mundo La decida de la verdad Que la verdad es Sentar, la verdad La caja contra la que Funda su cabello Y la verdad es que El quería recitarlo Es un poema que tengo escrito en un libro de poesía que tengo publicado y él quería recitarlo con el texto delante no se separa la inseguridad es algo que que todas las personas tenemos en un momento dado en nuestra vida aquí ya coge la siguiente coge su papelito en nuestra vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una línea quebrada formando cuadros, el pasillo, el piso, de forma aislada, entrecortada. ¿Vale? Con lo cual, irrumpe en nuestro desarrollo, ¿está claro? No te acerques aquí, no vayas allí, ahora estás aquí, ahora estás allí, ¿no? Yo digo que desconfiamos del ser humano. Y me lo han demostrado muchos, 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 chicos, por no decir todos. Y el colegio es otra espiral, porque el colegio, la enseñanza, se desarrolla dentro de unos parámetros. Dentro de unos parámetros. Y de unos parámetros, muchas veces, respondiendo a intereses políticos, ¿eh? más que de la persona a la que estamos educando, o más que profesionales, ¿entendido? En tiempos A había mucha, mucha, iba a decir listadura, pero bueno, sobraba, ¿no? Pero había mucha, mucha, mucha norma. Menos más que yo me metía en mi clase y hacía de mi capa un sallo, ¿entendido? Hoy me alegro de haber hecho aquello, ¿no? Entonces, esta es una espiral que no aconsejo a nadie, en el desarrollo de la persona, no aconsejo a nadie, ¿no? El caso que hoy nos ocupa. Entramos en terreno, vamos a ver. ¿Qué es lo que más importa del caso que nos ocupa? El lenguaje que nos trae. El característico lenguaje que nos trae. ¿Qué puedo decir de este caso? En el lenguaje hay unas características generales y unas características específicas. En las características generales del lenguaje tenemos que este caso, en general, no presenta dificultades en la comunicación no verbal. Manolo, y otros casos como Manolo, pues, con el movimiento de los ojos, con un gesto, nos entiende desde el principio. Interactúan y establecen acciones conjuntas de forma intencionada, es un especialista. Utilizan los recursos del lenguaje gestual y fónico. Es capaz, es capaz. Lo que pasa es que yo le digo muchas veces a veces, metiéndome con él, digo, no te columpies. Aquí en Cádiz se dice, no te columpies. No te columpies, Manolo. Y en el momento que le digo un sonido, que le emito un sonido, es capaz de repetirlo perfectamente. Lo que pasa es que tiene que querer. Igual yo he aligerado a que sea uno de los patinajes más grandes míos. Es una de las deformaciones que tengo a nivel profesional. Entonces, utiliza los recursos del lenguaje gestual y fónico, sonidos, para compensar ese déficit expresivo que tienen en general. Dificultades en la adquisición de los fonemas de su lengua. Dificultades en la adquisición y ampliación del vocabulario de la primera etapa del lenguaje. Dificultades en la adquisición de la gramática. Es norma la gramática, ¿sabéis qué es norma? Esto, un sustantivo es un sustantivo. ¿Y por qué es un sustantivo? Pues es lo que se dice de las personas, de los animales, de las cosas. Eso es sustantivo. ¿Y el adjetivo qué es? Pues el adjetivo es aquello que se dice, del color que tiene, la forma que tiene. Es una norma. Entonces, pues, ¿y por qué esto se escribe con asia y aquello, pues, que siendo lo mismo hermano se escribe con asia y ermita o ermitaño no se escribe? ¿Por qué es así? Es una norma. Entonces, claro, esa es la dificultad. Pero es la dificultad que le presenta a la sociedad. No hay otra. El lenguaje aparece tarde y su progresión es lenta. Por eso he dicho referencia a los tiempos de cada persona. Entre un 50 y un 70% de estos casos adquiere un lenguaje funcional y con los requisitos básicos mínimos para poder comunicarse oralmente y no necesitar otro medio de comunicación alternativo. Entre los que se encuentra Manolo. Manolo se encuentra entre ese 50 y el 60%. Y solo entre un 15 o un 20% de estos chicos no adquieren el lenguaje mínimo para su uso funcional en la vida cotidiana. Por suerte, Manolo no está ahí. Precisando de un lenguaje alternativo. Y digo, por suerte, Manolo no está ahí, pero es que no me paré a ver si estaba o no estaba ahí. Tenía ante mí una persona. Sí, con una dificultad, pero que vamos, que esa dificultad se salva, se puede salvar, como al final hemos podido comprobar. Eso es dentro de las características generales del lenguaje. Dentro de las características específicas, todos padecen un trastorno, trastorno de la voz. Otra vez se caracteriza por la voz nasalizada. Ahí podemos hacer muy poco, pero que también si la trabajamos más aún, creo que podemos alcanzar mucho más. Tiene graves dificultades en la adquisición y producción de fonemas en las primeras etapas, lo que provoca un lenguaje difícil de entender e ininteligible. Tardan en aparecer vocales y consonantes unidas formando sílabas. Tardan en aparecer, pero aparecen los tiempos de nuevo. Y entre tres y cinco años mejora la producción fonética. En cuanto al vocabulario, aumenta muy despacio, alrededor de los tres años, contabilizándosele hasta cien palabras. Creo que en el caso de Manolo he podido contabilizarle mucho más de cien palabras. Cuando lo conocí, lo conocí a los catorce años. Le llegué a contabilizar alrededor de unas quinientas palabras, y entiendo por palabras, diciendo lo mismo que digo, cuando nos refirimos a un chico, dice, sabe muy bien leer. A ver, espérate un momento, sabe muy bien leer, a que sabe muy bien reproducir, transformar los grafemas, los escritos en fonemas. Pregúntale, ¿qué ha leído? ¿Se ha enterado de lo que ha leído? No, no se ha enterado. Pues entonces no sabe leer. ¿Se ha enterado de lo que ha leído? Sí, se ha enterado de lo que ha leído. ¿En cuántas palabras se ha enterado de lo que ha leído? En quinientas. Ese es el punto de partida de cuando cojo a Manolo con catorce años. Quinientas palabras. De un vocabulario básico. De un vocabulario de su medio, de su circunstancia, y de su medio en el que se ha desarrollado, ¿no? En el pueblo de Santa Cruz, en la aldea de Santa Cruz, a pocos kilómetros de Córdoba. Y entre los 12 y los 24 meses pronuncia las primeras palabras, o sea, entre el año y los dos años, pronuncia las primeras palabras avanzando lentamente, insisto, lentamente, pero sin prisa ni pausa, pero seguro. Lento y seguro. Que eso no lo hemos valorado nunca. Porque, claro, como tenemos que andar a la velocidad de los demás, eso no lo valoramos, ¿no? Lento y seguro. Y entre los 12 y los 20, o sea, entre los dos años, y muy lentamente, en la adquisición de vocabulario. Así como en la unión de las dos primeras palabras o gramaticales. Y luego, alrededor de los dos o tres años, junta sus dos primeras palabras, entre los tres y cinco, desarrolla y adquiere despacio la gramática sencilla de su lenguaje, y realizando frases sencillas y cortas. El lenguaje expresivo, el lenguaje expresivo, y ahora lo van a comprobar ustedes, sencillo, es poco fantasioso, con lo cual, ¿qué tenemos que meter? Ilusión. Ilusión. Ilusión tiene Manolo. Luego, ahora tenemos que fantasear esa ilusión. Darle forma. Darle forma. Y ustedes, ¿cómo le da forma? En su canto. El lenguaje gestual, el gesto, los movimientos, expresivo, cognitivamente, y muestra habilidades en su expresión gestual. El caso que nos ocupa, la interacción en la comunicación es correcta, y mantiene acciones conjuntas, atención conjunta, turnos, mirada, aprobación, enfado, emisión de sonido, cuando a la menor le corrige un poco, ¿no crees tú que empieza, no? Sí o sí. Amén. Exactamente, también compone, y es verdad, muchos temas los tiene escritos, muchísimos, y lo ha hecho él, y lo ha escrito él, y lo ha escrito él, con lo cual tiene todo lo necesario para hacer lo que quiere ser, con sus características, pero para hacer lo que quiere ser, y es lo que está haciendo, cantado. Esto es un homenaje que se le hace a Manolo, creo que en el año 1900, en el 2002, exactamente, en Sendero de Gloria, no sé si llegaron a conocer este programa de Canal Sur. ¿Eh? Gracias. 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 Hace poco Manolo, hace poco, creo que la semana pasada, me llama por teléfono y me dice, Paco, no tengo ganas de ir contigo, hombre. Y el motivo era bastante, bastante justificado. cuando falleció su abuelo, al que le unía un gran cariño, un gran amor y un gran respeto. Y conociendo a Manolo, en un principio intenté demostrarle que hay que estar ahí, que se debe al público, que se debe a su público y que hay que estar ahí. Y, casi le exigí que viniera, ¿no? Es el que porta la pelota. Casi le exigí que viniera. Pero luego, este también piensa de vez en cuando, mira Manolo, haz lo que creas conveniente. Y no fue. Entonces, pues, es un relaciones públicas único. Es una persona que se hace respetar. Y que respeta, que respeta mucho. Evidentemente esa de la teta que ha mamado. Está claro que la familia es fundamentalísima en la educación de las personas, de los niños. Miren ustedes, exponer en una hora, lo que hemos hecho a lo largo de 15 años, cuesta mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Más que académico, soy maestro. Me siento maestro. Y me gusta entrar en el sentido de cada persona. En el sentido de cada persona que depositan a los padres en mis manos. Soy padre. Y cuando alguna vez me he equivocado y me he equivocado muchas veces, yo creo que la vez... El error más grande que puede cometer un padre o una madre es... Soltarle un golpe a un hijo. O exigir a un hijo que piense como él. Que sea como él. No he sabido exponer en una hora el trabajo de 15 años. Pero ahí está lo que los padres han depositado en mis manos, en las manos de los profesionales de la enseñanza. Ahí está. Manolo de Santa Cruz. La voluntad de Chavos. Muchas gracias. 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 Mañanitas de agosto. Son la trea de la madrugada. Oigo el radio cantar. Grato recuerdo que mis oídos vuelven difíciles de olvidar. Son las treas de la madrugada. Tengo que ir a contar. Sobre mi vida de casa, libros, papeles y poemas. Y expresos que decía pagar. Madrugada de verano. Ya empieza a reflejar. Con sus cielos despegados. Con su lube desmandado. Y a ser pronto despertado. Ella como era. Tentando de la noche. Él con el reto lo lavado. Y dispuesto a calentar. Son las tres de la madrugada. Y quiero ir a contar. A descansar. Sueño que me llegó de para que. Una noche de mi infancia negra atrás. La alegría de oír al gallo cantar. Sobre mi otro sentido. La vallanita de agosto. La alegría de madrugada. Sobre ir. Cantar. Soñar. Soñar. Con aquel vengón de para que. Un día de la tarde. En la salida al campo. Libre. Puro. Y todavía natural. Son las tres de la madrugada. Y oigo a lo gallo cantar. Sobre mi bella descansa. Especho apagando allá. Fuera hablado con lo mí. Silencio. Y en relación. Oigo a lo gallo cantar. Oigo a lo gallo cantar. Ya cada vez más alegrado. Cansado de tanto avisar. Que llega un nuevo día. Y una vida no se se va. Aplausos. 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 Andalucía Y 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